Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró, alegría y paz hermanos, que el Señor resucitó, sobre la cruz. Estamos en el jueves de la octava de Pascua y se nos invita a vivir la gracia bautismal, se nos invita a vivir renacidos a vida nueva. Por eso Jesús se presenta ante los apóstoles que están temerosos, encerrados y les dice, les traigo la paz. El bautismo es fruto de esa paz que Jesús nos trae, es signo grande de la unión con Dios. Pero también Jesús al presentarse les pide de comer. El sentido de la Eucaristía es que el bautismo nos lleva a la Eucaristía como experiencia grande de fe. Por eso nos dice, no teman, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades, no hay que temer. Alabemos al Señor por todos los que hemos sido bautizados, por todos los que se bautizan en esta Pascua, por todos los que celebran la Eucaristía, porque la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Pero exige un compromiso, el compromiso social que brota de la Eucaristía es vivir las dimensiones del bautismo en medio de la sociedad, en medio de la transformación social, en medio de tantos vulnerables, en medio de tantos que tenemos que ayudar como solidaridad, como fraternidad y como descubrimiento de que Jesús está en medio de nosotros, en esas personas. Que el Señor nos bendiga, nos asista, nos comprometa cada vez más a vivir esta dimensión grande del bautismo y de la Eucaristía. ¡Feliz día! Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó ¡Feliz día!